Fue mucho tiempo que yo me jodí Gracias a Dios ahora coroné No quiero gay dejar al lado de mí Ninguno estuvo cuando había sex Fue mucho tiempo que yo me jodí Gracias a Dios ahora coroné No quiero gay dejar al lado de mí Ninguno estuvo cuando había sex Buscando el dinero Le doy la gracia a todos los que nunca creyeron Tengo un Ferrari, todos los asientes cuero Ahora son miles, ya la cuenta no está en cero Manito no está en cero Buscando el dinero Le doy la gracia a todos los que nunca creyeron Tengo un Ferrari, todos los asientes cuero Ahora son miles, ya la cuenta no está en cero Manito no está en cero Mi frente en alto, nunca le bajo Con mucho esfuerzo, la cosa he logrado Todos los fecas, pa'l carajo Dueño del éxito, usted el fracaso Mucho bling bling, botella clean clean Los Philly pateando son de creepy Envidiazo chupando ese dick Me río de ti, no podrás contra mí Fue mucho tiempo que yo me jodí Gracias a Dios ahora coroné No quiero ir al lado de mí Ningún estuvo cuando había sed Fue mucho tiempo que yo me jodí Gracias a Dios ahora coroné No quiero ir al lado de mí Ningún estuvo cuando había sed Buscando el dinero Le doy las gracias a todos los que nunca creyeron Tengo un Ferrari, todos los asientes cuero Ahora son miles, ya la cuenta no está en cero Manito no está en cero Buscando el dinero Le doy las gracias a todos los que nunca creyeron Tengo un Ferrari y todos los hacían te cuero Ahora son miles, ya la cuenta no está en cero Manito no está en cero De nada poco, de poco a tener, si quieres tener Hay que crecer, abusar ese poder pa' que venga a joder Amigo no llega ni a 10, yes Soy el mismo, desde el ayer Sé quién es quién, mis panas de 5, de 20, de 100 Sin cojones lo que puedan tener, uh En silencio, mierda no hablo, a todos los tengo Debajo el zapato, no importa tu fama, tu money Por eso los mato, peor que el COVID Yo obligao, los tengo trancao Como perico mal cortao Este Ferrari se montan las mami Ustedes quedao, chorro de mamao Así que a la otro los fines Tu mami ahora me llama pa' que le de salida Y no es de cine Le gusta que le de, de, quiere que le de Siempre Luis Butón, de la gorra hasta los pies, pies Así que a la otro los fines Tu mami ahora me llama pa' que le de salida Y no es de cine Le gusta que le de, de, quiere que le de, de Siempre Luis Butón, de la gorra hasta los pies Me mandan el dinero Brian Moya, ja Tú sabes, Secret Music Te llevo encima Dímelo a Miller Tengo un Ferrari ton Tengo un Ferrari ton Te mandan el dinero Esto es Ferrari Venezuela Los llevo de Cora Texas y Puerto Rico Trujillo Alto Puerto Rico Pa' que sepan Sincronización Andrea Oroz